Es todo un esfuerzo que ha realizado el Departamento de Medio Ambiente de la Alcaldía del municipio de Sensembra. La pobreza extrema en la que se encontraba disminuyó con un programa de seguridad alimentaria y nutricional que se ha llevado a cabo. Como este es un proyecto que viene ejecutándose desde hace aproximadamente unos 7 años aquí en el municipio, son fondos que fueron gestionados a través de la micorregión Cacahuatique Sur, que conforman los tres municipios, Yamabal, Sensembra y Huatají Agua. El proceso para la implementación de este sistema de criadero de peces es interesante, de ahí depende el alimento para las familias pobres y alguna comercialización. El objetivo específico es incrementar lo que es la seguridad alimentaria y nutricional de la población. En este caso, como hemos venido cultivando también hortalizas, y como un valor agregado a la alimentación y nutricional de la población, se pensó también en apoyarlos en la creación de estos pequeños estanques que tienen un aproximado de unos, se puede calcular entre unos 400 y 500 alevines en un reservorio de un tamaño de unos 5 por 5. Es el caserío El Limón donde los habitantes además cultivan maíz y frijol con semilla criolla, riegan con agua de estanque, fabrican abono orgánico para una alimentación saludable. El objetivo principal de estos reservorios es también utilizar, aparte de la alimentación, creación de peces, también utilizar en época seca lo que es el recurso hídrico, por la escasez que se nos avecina, por el cambio climático, utilizar en pequeñas parcelas de hortalizas. Para reforzar la aforestación cultivan variedad de árboles, entre ellos el cafeto. Siete años acá se ha visto el gran cambio, no solo aquí en este caserío, sino quizás en todo el municipio, porque la gente ha cambiado su sistema de alimentación, han bajado los niveles de pobreza, han bajado los niveles de desnutrición. Son varios kilómetros que distan de la ciudad. La vía es accesible, la altura considerable. La apuesta es cambiar el modo de vida de los habitantes del caserío para que vivan más saludables y ser referentes para otros sitios del municipio. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.